Apertura de silo. Retiramos las pacas que lo recubren. Removimos la tierra. Quitamos el plástico. Y listo, comenzamos a sacar el silo. Trasladamos nuestro ensilado. Procedemos a pesar la cantidad que le ofreceremos a nuestras vacas. Lo ponemos en el comedero. Añadimos el concentrado de la dieta, que contiene grano de maíz molido, pasta de soye, melaza de caña, urea, pasto molido y mezcla mineral. Incorporamos todo. Y así se alimentan nuestras vacas.